El IBEX 35 recupera el buen tono tras la mala sesión del miércoles en la que se vio presionado a la baja por Wall Street. El selectivo español cierra con subidas destacadas y con muchos de sus valores en verde. Uno de las acciones más alcistas de la sesión ha sido Endesa. En este frente, su consejero delegado, José Bogas, ha indicado que la compañía podría invertir hasta 4.000 millones de euros más si hubiese una mayor certidumbre fiscal en el país. El gran tema de conversación del mercado, no obstante, han sido las actas poco concluyentes de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. En el documento, la Fed señaló que sería apropiado mantener la política monetaria en terreno restrictivo por algún tiempo, mientras reconocían que probablemente estaban en su tasa máxima y que comenzarían a reducir tipos este mismo año. No obstante, el tono más duro de lo esperado parece haber confundido a parte del mercado. Hoy también ha habido muchos datos macroeconómicos importantes a la espera de que mañana se anuncie el IPC preliminar de la eurozona de diciembre y el informe de empleo de Estados Unidos. Así, se han publicado los IPC preliminares de diciembre de Francia, que sube al 3,7% desde el 3,5% y Alemania, que sube cinco décimas, aunque menos de lo esperado. Igualmente, se han conocido los índices PMI del sector servicios y el compuesto del mes pasado en las principales economías del mundo, también en la española.